Un momento de charlar con Fernando Fraquelli, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buen día. Muy bien. ¿Todo bien? Pero, pero, muy, pero muy bien. Y esperando terminar esta semana corta, que tiene que ver con, claro, con la actividad que se viene en el Parlamento Nacional. Uno tiene que decir que en el Congreso, más allá de lo que están hablando diputados y senadores, que tiene y está relacionado no sólo con los proyectos, sino también con el calendario electoral, tenemos que decir que se espera, y así lo señalan los presidentes de los bloques y los operadores principales que tienen los presidentes de los bloques, que el día 16 de marzo sea la primer sesión en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Algunos temas están tratando de consensuar en la Cámara Baja oficialistas y opositores, ¿no? Para ver si avanzan con una agenda consensuada, teniendo en cuenta que este es un año electoral, es un año en el cual hay elecciones escalonadas en diferentes provincias argentinas, que comienzan ya este fin de semana en la provincia de Catamarca, y es por eso que dicen, vamos a tener poco tiempo, vamos a sesionar, por lo menos nos comprometemos a sesionar una vez por mes, y por lo tanto vamos a aprovechar ese momento en el cual vamos a sesionar. Y por lo tanto es necesario los consensos en la Cámara Baja. Algunos temas, el estatuto para las empleadas de casas particulares, la digitalización del sistema judicial es otro de los temas que estarían consensuando los legisladores, el sistema educativo para el servicio penitenciario, tres temas que tendrían consenso como para avanzar en la primer sesión de este mes de marzo, el día 16 de marzo en la Cámara de Diputados, y veremos si finalmente ese consenso, de los cuales están hablando hoy los legisladores nacionales, se plasma en el recinto de la Cámara Baja el día 16 de marzo. ¿De qué cambios estamos hablando en ese estatuto que tiene que ver con las trabajadoras del servicio doméstico? A ver, que tengan un reglamento, que tengan condiciones laborales como tiene cualquier trabajador en la República Argentina. Que en general no tienen a veces ni 10 francos, ni vacaciones, ni horarios, ni demás. Y que hay muchas que están en negro trabajando en casas particulares, y ponerle un límite, un coto a esto, y que en definitiva sean una empleada más, como hay tantos, como cualquier trabajo en la República Argentina. Que tienen a sus derechos, que se les repete. Exactamente. Bueno, y estábamos hablando precisamente de una semana corta, y de un día muy particular, en el Día Internacional de la Mujer, va a haber una serie de actos, de recordaciones, de conmemoraciones. Exactamente. Más allá de lo ya anunciado, que tiene que ver con el reconocimiento de las Madres de Plaza de Mayo a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hay un evento que también hace la Unión Cívica Radical, que va a encabezar Ricardo Alfonsín con legisladoras nacionales. Pero hay, sobre estos temas, diferentes proyectos que están en danza en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria está hablando de la creación de un observatorio contra la violencia de género. Esto lo habla en el Congreso Nacional y también en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La diputada Victoria Adonde está hablando en un proyecto de incluir el tema de la violencia contra las mujeres que se estudie en los establecimientos educativos, que se estudie en las escuelas. La socialista Alicia Siciliani está solicitando un tema que también genera polémica, que se cumpla la ley de cupo femenino en las conducciones gremiales. El 30% de los cargos en los gremios que sean también para las mujeres. Recordamos, el tema de la ley de cupo fue un impulso que le dio el Congreso en un momento determinado para la vida política argentina en lo que tiene que ver con las elecciones parlamentarias. Y es por eso que en el Congreso hay muchas legisladoras nacionales. Ya prácticamente por algo natural, las legisladoras o las mujeres forman parte de las listas en la Cámara de Diputados, en las listas en la Cámara de Senadores. Entonces, le están pidiendo que se cumpla la ley que establece también el 30%, la ley de cupo femenino, en las elecciones internas de los gremios. Y en definitiva, para que lleguen las mujeres también a la conducción gremial, como han llegado las mujeres a los cargos más importantes. El ejemplo más claro, el de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Otros ejemplos, las ministras del Poder Ejecutivo y las ministras del Poder Judicial de la República Argentina. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Pero muy bien.